Madre e hijos buscan desesperadamente a Vanessa Kino Condori, de 25 años, que desapareció el pasado 23 de diciembre de la anterior gestión. Son tres meses de su paradero, donde los familiares sospechan de su expareja. Ex enamorada de eso, había un amigo, eso nomás no conozco los demás. Después de una semana o dos semanas se conectó, pero no sé si sobre lo del mes de día nomás, pero será ella o no será, no parece que es ella. Y el último de estos dos meses ya no sabemos nada siempre y de eso estamos preocupados más que todo, que es que hubiera pasado nada. Ahorita su expareja también estamos en investigación, pero no nos dice nada, no hay pruebas para su expareja, pero ese día estaba con su expareja. Le ha acompañado eso, en sus manos se ha desaparecido mi hermanita, en sus manos se ha desaparecido. Y queremos por lo menos que más se movilicen para su expareja, para que más o menos que le hagan hablar, porque en sus manos, y ahora no nos ayuda siendo su expareja. Decía, quiero estar ciego con mi hermanita, y dice que le quiero a la Vanessa. Y entonces, ¿por qué no nos ha movido un pie por lo menos para ayudarnos? Nada así.